Eva Herbert, vamos a hablar contigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué bueno que te tengo de nuevo por aquí. El que repite bueno en este programa, para que tú sepas. Gracias, un placer, me encanta estar aquí. Qué bueno. Mira, la gente entra en situaciones de relaciones, de parejas, que es donde vamos a hablar específicamente, pero a veces relaciones incluso en el trabajo, en el entorno, con gente tóxica. Y entonces entran en esa relación, después están ahogados que no saben cómo van a quitarse esa persona de encima. ¿Cómo yo puedo identificar que quien se está acercando a mí o a quien yo me estoy acercando es una persona tóxica? Bueno, como tú bien lo decías, este tipo de relaciones se puede dar en cualquier ámbito. Es decir, yo puedo tener una relación tóxica de pareja, una amistad, que es una relación tóxica, una relación madre-hijo, que es tóxica, una relación entre trabajadores, compañeros de trabajo, que también es tóxica. Y para identificarlo hay tres elementos que podemos tomar en cuenta. En primer lugar, el hecho de que haya una posibilidad de cambio. Es decir, cuando hay cambios en la relación, y ahorita voy a explicar específicamente a qué se refiere, podemos encontrar una relación tóxica. En segundo lugar, cuando hay narcisismo. Y en tercer lugar, y o, tercer lugar, el maltrato. Entonces, vamos a ver qué hay. Narcisismo, maltrato y o cambios. En relación al narcisismo, por ejemplo, es una relación donde hay una persona que siempre habla más que la otra. Una persona que es preponderante, tiene un lugar prioritario en esta relación, es quien de alguna forma dirige la relación. Entonces, tú de alguna forma te ves cercenado, no puedes hablar tanto, sientes que tu opinión no es validada, que de alguna forma todo lo que tú dices es desmejorado. Y en ese sentido, la otra persona siempre tiene que tener un lugar prioritario, como asumir que es el líder de la relación, merece ser de alguna forma aplaudido por sus comentarios. Y en ese sentido, la relación se va gestando en una relación de poder donde una persona se siente con el valor de hacer y decir cosas y la otra persona se siente en una menor posición. Esto obviamente va a ir desencadenando el segundo elemento para identificar una relación tóxica, que sería si hay maltrato o no. Si hay maltrato dentro de la relación, es mucho más fácil identificarlo, pero sobre todo, si estamos afuera. Cuando estamos dentro de una relación tóxica, es muy difícil identificar si estamos viviendo maltrato, porque usualmente idealizamos a la persona con quien estamos, sobre todo si es una relación de pareja. Es muy difícil, podemos decir, sí, yo sé que sufro de violencia, pero es muy difícil dar el paso y decir, sí, lo estoy haciendo, sí, lo estoy viviendo de esta manera. Hablamos de la conciencia de enfermedad como esa posibilidad que tenemos de no solamente decir, yo sé que estoy en una relación tóxica, sino asumir que estás en una relación tóxica y hacer algo para cambiarla. Dentro de esta posibilidad de que haya maltrato, obviamente una de las personas va a tratar de que la otra persona se sienta menos, tu autoestima se va a ver desmejorada, te vas a sentir que de alguna forma todo lo que tú dices no aporta en ningún sentido a la relación, no eres valorada, y la otra persona te hace sentir así, la otra persona te desvaloriza, puede hacer bromas en relación a ti, que son bromas abusivas, insultos, violencia, golpes, ya hablamos de que estamos pasando una violencia física y ya la relación tóxica pasa a otro nivel. Y en tercer lugar, lo que te decía en relación a los cambios, que son súper importantes visibilizarlos durante una relación tóxica, es el hecho de que puede haber cambios tanto en los sentimientos como en las acciones, y es importante saber cómo me venía sintiendo yo cuando empezó la relación y cómo me estoy sintiendo ahorita. Ese es el primer, ahorita en Venezuela es ya, ahora mismo, cómo me siento ahora mismo. Es sumamente importante este elemento para sobre todo evaluar si yo estoy viviendo una relación que es tóxica, porque me permite saber cómo me sentía yo cuando yo empecé este vínculo, es decir, cuando yo llegué al trabajo, por ejemplo, cómo me sentía yo con este compañero, de repente al comienzo podíamos dialogar, pero ya esto se ha tornado de una manera en la que no hay conversación posible porque todo termina en una discusión, o al mismo tiempo con la pareja. Cuando empecé todo era Villas y Castillas y ahora todo es un problema, todo es una discusión, nada de lo que digo gusta, y eso me hace sentir mal. Al comienzo yo me sentía sumamente bien, me sentía feliz, me sentía pleno, y ahora al cabo del tiempo me doy cuenta de que me siento triste, siento ansiedad cuando estoy con la persona, cuando no estoy con la persona, siento rabia, siento de alguna forma unos celos constantes, siento que la otra persona también me cela de manera enfermiza, al mismo tiempo hay cambios en las acciones, como te decía, por ejemplo, una disminución de la vida personal, hay una tendencia... Te sientes atosigado, lo que llamamos el tóxico te atosiga, como que tú no puedes moverte. Exactamente, y en ese sentido hay una anulación de la persona, nosotros pasamos a un segundo plano porque la relación ocupa un lugar prioritario en nuestras vidas, pasa a ser más importante la otra persona que yo, las discusiones con la otra persona se tornan relevantes, y del mismo lugar la relación también tiene un lugar prioritario en nuestras vidas. Eva, acabas de decir que cuando estás con una persona tóxica, tu relación, tú te tornas irrelevante ante la otra, porque el otro es que está mal, te hacen sentir menos, no sirve para nada. Ahora bien, hay personas que están ya en una relación tóxica con mucho compromiso, incluso donde hay hijos, donde hay economía, donde hay un sinnúmero de cosas que te están ya atando, tú tienes ya años, y quizás ahora porque me encontré con Eva, o porque estuve en un curso, porque estuve en un lugar, entendí que mi pareja es tóxica, yo no lo veía así, simplemente me hace sentir mal. ¿Qué puede hacer esa persona si esa persona, a pesar de saber que su pareja es tóxica, que está hablando de pareja, o su madre, quien sea, ¿qué puede hacer por aquella? O sea, ya tú lo descubriste, ya tú sabes que esa persona es así. Entonces tú o te despegas, o tratas de que esa persona pueda solucionar su problema, pueda hacer un cambio, ¿qué puede hacer? Bueno, como siempre tú tienes la solución, ya tú lo dijiste. Efectivamente, lo ideal es, en este caso, bueno, buscar terapia. La terapia de pareja, en el caso de que es pareja, tiene dos vías. O como tú dices, dejas a la persona de la forma más apropiada posible, o solventan, de alguna forma, la problemática, conociendo cada uno sus limitaciones. Al mismo tiempo, creo que lo más importante es que cada quien tenga la posibilidad de ir a terapia personal. ¿Por qué? Porque es un espacio donde tú vas a crecer, tú te vas a dar cuenta de cuáles son, de alguna forma, tus espacios vulnerables, tus zonas vulnerables, fortalecerte, empoderar tu autoestima, y eso te va a hacer a ti ver la relación desde un punto de vista diferente al que lo estás viendo en este momento. Como tú dices, es mucho más complicado cuando es una relación, por ejemplo, que tiene muchísimos años, gestada de esta manera, donde hay hijos, donde hay economía, pero creo que más importante es que tú te sientas bien contigo, que tú te sientas pleno, que tú estés en una relación donde tú puedas hablar libremente, donde tú puedas ser tú mismo, porque usualmente en las relaciones tóxicas, lo que marca es que tú dejas de ser tú mismo. Esa toxicidad llega al punto de permear tu personalidad, a permear tus acciones y tus conductas diarias, y tú dejas de ser tú porque tienes que satisfacer a la otra persona, porque tienes que actuar de una manera para disminuir las discusiones, dejas de ser tú mismo, eso no te da paz. Y de alguna forma, aun cuando hayan hijos de por medio, aun cuando hayan negocios de por medio, creo que lo más importante es tu paz personal. Al final tú no le puedes dar paz, por ejemplo, a tus hijos si tú no te sientes bien contigo. Tú no puedes tener una relación económica favorable si tú no estás bien contigo. Y al final pesa más cuánto dinero puedes estar ganando o cuánto dinero te puede estar aportando a esa persona a tu vida que tu paz personal. Creo que esa es una pregunta que cada quien debe responder. Sí, yo creo que sí que es importante. Es como te digo, cuando tú te hablas con algún coach, alguna persona amiga, o es psicóloga, o es psiquiatra, o en el caso mío, que vivo conversando con mujeres como tú, o con hombres como, que vienen acá, que son de esta línea, siempre al final el problema eres tú, si tú te quedas ahí. Volvemos, vamos a pausa y volvemos. Ah, gracias. Mira, vamos a pausa comercial y regresamos contigo, porque es importante eso que tú dices. Tienes que amarte, tienes que amarte a ti mismo. Como la lectura que hicimos ahorita, tú no puedes tener misericordia de nadie. A Dios te puede adorarlo de nadie si tú no tienes un alma que te duela las cosas, que tú sientas que eso te... te sientes que es como que te está pasando a ti. Entonces yo pienso que desde el amor nosotros podemos cambiar muchísimas cosas. Vamos a la pausa comercial. Eva, yo sé que ya tú me describiste así, a grosso modo, una persona tóxica. Pero hay como puntitos empezando una relación. Porque tú no vas a empezar una relación con tu madre. Ya tú te das cuenta que tu madre o tu papá son tóxicos. Y ese tema hay que dejárselo bueno a cuando ya uno tiene capacidad ya, porque tenga edad, de poder aconsejar o ayudar o decirle, mami, yo creo que podemos ir a ver a Eva, a un psicólogo, a un coach, para ver cómo podemos resolver. Porque tú como que me gritas mucho, peleas mucho y me siento mal cuando me hablas. Pero cuando estamos hablando ya, cuando vamos a empezar una relación, ya no estamos metidas, no, no, no. Vamos a empezar así puntualmente. Vuelve y dime los puntitos que tú ves en esa persona, que tú puedes identificar. Sal corriendo. Ok, bueno, entonces allí estaríamos hablando, habíamos hablado de tres grandes, ¿no? Habíamos hablado del narcisismo, habíamos hablado del maltrato. Se cree lindo, se cree bello. Y habíamos hablado de los cambios. Pero acá es más difícil ver el tema de los cambios, porque eso sí requiere de más tiempo. Entonces empezamos con el tema del narcisismo y es allí cuando tú dices, se cree lindo, se cree bello. Quizás no solamente eso, sino que te lo hace ver. Que te hace ver que esa persona saliendo a las primeras citas se cree importante, se cree bello, se cree especial. Y de alguna forma te va colocando esos puntos incipientes para que tú también te sientas como, wow, este es un partidazo que no puedo dejar ir. Algo que pasa muchísimo y que es una de las razones en consulta, que forman parte de la cotidianidad que las mujeres traen y es el hecho de, me dejó en azul. Los hombres que, bueno, en el caso de los hombres o las mujeres que te dejan en azul. ¿Qué es eso? Dejarme en azul es que en WhatsApp te deja, o sea, te lee y no te responde. No me hizo caso. No te hace caso, exactamente. De alguna forma pudiese estar indicando al inicio que esa pudiese ser una relación tóxica, porque alguien que no te presta la atención de vida empezando una relación, imagínate cuando transcurra el tiempo. Al comienzo vamos a tomar en cuenta que cuando tú estás empezando a salir con alguien todo debe ser casi perfecto, porque al principio uno trata como de ser, de alabar, perdón, de alabar lo mejor que puede a la otra persona, de dar lo mejor de sí, de demostrarse lo mejor que uno puede y si esa persona de antemano hace desplantes que de alguna forma no son los más apropiados pudiese continuar de esa manera. Que, por ejemplo, te deje plantado, no solamente que no te responda el teléfono, sino que te deje plantado, que tenga algún gesto que sea negativo, que haga bromas, por ejemplo, que se burle de otras personas y también se burle de ti, que haga comentarios que sean hirientes para ti o para tus gustos, que de alguna forma tú te sientas desagradado, eso pudiese ser un indicativo. Al mismo tiempo, ¿cómo se puede medir el maltrato? Bueno, el maltrato se puede medir con gestos que sean de alguna forma que te hagan sentir mal. Cualquier cosa, creo que ahí es lo más importante, como tú decías, tomar en cuenta cómo te sientes tú. Si tú te estás sintiendo mal en unas primeras citas, de repente esa persona no es para ti. Eva, esa persona tóxica, en el fondo, ¿qué pasa con ella? Porque estás hablando, y estoy recordando una relación que conozco desde que era niña, conocí desde que era niña, fue pasando, ya yo subiendo adulta, yo veía el maltrato como ese hombre, le hablaba a su esposa con sus tres hijos, siempre lo que ella hacía no valía, no servía, todo lo de ella era malo, sin embargo, siempre estaban juntos, todavía están juntos. Y la única vez que recuerdo que ella hizo un viaje muy molesta, que se fue por un tiempo a Estados Unidos, ese hombre casi se muere. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con el tóxico? Bueno, usualmente encuentra a la pareja perfecta que se amolda a esa toxicidad. Como tú bien lo dices, alguien puede ser tóxico porque alguien lo permite, es decir, hay otra persona que se deja vincular en esa relación dependiente, y de alguna forma, creo que una de las características más marcadas es venir de hogares disfuncionales, hogares disfuncionales donde de repente el padre abusaba de la madre, el padre le hacía daño a la madre, o simplemente había discusiones en la pareja que se visibilizaban frente a los hijos, y de alguna forma todo esto hacía que el niño creciera viendo un patrón de conducta en el cual era normal. Y bueno, la persona crece, y se va vinculando de esta manera creyendo que lo que está haciendo es normal, es usual, y el tóxico, como tú bien lo decías, tiene que haber otra persona que lo permite. Entonces creo que una de las características es que la persona va a encontrar siempre a alguien que se ate a esa relación. O sea, que hay gente que sea tan atóxico y no pasa nada. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi niña Eva, de verdad fue bonito como siempre conversar contigo. Gracias. Así que estaban tus teléfonos, están en pantalla, cada persona que vio este programa y que quiere conversar con Eva, pues ya sabe que puede llamarla a este teléfono. Gracias de verdad. Gracias a ti. Y ahora pasamos a Pilar. Pilar, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, aquí encantadísima de estar compartiendo en sala, y sobre todo de estar escuchando a... Está muy bella. Ay, gracias. Sí. Cuéntame qué tema... Para ponerme al igual que ustedes. ¿Qué tema traes hoy? A propósito del tema que acaba Eva de compartir con nosotros, vamos a ver cuáles son esas señales puntuales que nos indican que es necesario visitar al psicólogo para mejorar cualquier situación y área de nuestras vidas. Aquí yo tengo 10 síntomas que nos indican que debemos ir, pero en el día de hoy, por cuestión de tiempo, vamos a manejar solo 5. Y la número 1 es, si usted siente que no tiene control sobre su día a día, eso dígase acontecimientos que se dan desde situaciones en el trabajo, situaciones en el hogar, situaciones con los hijos, y usted cree que esto escapa de su control, los ponen ansiosos, los llenan de estrés, y sin que usted se dé cuenta, va acumulando ciertas situaciones que se escapan de sus manos, pues es importante en ese punto visitar un psicólogo. La número 2 es, empieza a somatizar, dolor en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco, hiperventilación o respiración muy superficial y acelerada. Entonces, señores, no pierdan tiempo y visiten de inmediato un psicólogo. Número 3, no tiene control sobre sus emociones. Estas son las personas que lloran constantemente, que se enojan fácilmente, que hacen crisis por cualquier sencillez. Usted no sabe, pero hay un mundo de emociones que está fuera de control y que usted debe manejar. Continuamos con la número 4, y dice que desea que la vida se acabe y siente que no tiene sentido su papel en este mundo. Ojo con esto. De hecho, aquí inician las ideas suicidas. Esas personas que usted escucha, yo no hago nada vivo, a mí nadie me quiere, es así que empiezan. La número 5, y ya la última, piensa que todo el mundo está en su contra. Y es que nosotros, desde que nos pasa cualquier cosita, cosita, hasta una uña que a nosotros se nos afecte, pues vamos a la manicurista. Si usted tiene una situación en su casa, chocó, se cayó, se fracturó un diente, usted no se va a suturar, va donde el especialista. Es así, doctora, ¿verdad? Así que se ha educado en este programa. Eso mismo debemos hacer con nuestras emociones y con nuestras situaciones emocionales. No debemos engavetarlas. No. Si usted tiene crisis, que sabe que salen de su control, usted no es un médico para, como dicen por ahí, no, tú te puedes consolar, tú vas a salir de esa, tú vas a echar para adelante. No, así como hay un especialista, para cada área de nuestro cuerpo y para nuestra salud, también debemos prestar atención a nuestra salud mental. Así es, muchas gracias, Pilar, por esos consejos, de verdad. Puntualizamos 5, la próxima semana, continuamos con los 5 más. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, venimos con el segmento de odontología. Sí, tú me lo permites. Vivo mejor a tu salud. Sí, tú me lo permites. Sí, tú me lo permites. tú me lo permites. Sí,